Este vacío me está matando Mi corazón va deshojando Se han destruido mis pasiones Se han hecho grandes mis temores Hay tanto silencio Desde que te fuiste Hay en esta habitación Hay tanto silencio Desde que te fuiste Tanta tristeza Tanto desamor Señoras y señores Tanto silencio Mi corazón estaba ilusionado Porque a ti te había encontrado Quien iba a pensar que la persona que yo más quería Y que yo pensé que era mía Me iba a dejar tan solo y desconsolado Porque no te tengo aquí a mi lado Y tú te acuerdas cuando nos sentábamos en la arena Y yo te decía veinte nena y tú me abrazabas Y mil besos tú me dabas Y hasta me decías que me amabas Sin mí tu vida no hacía sentido Ya quedaste en el olvido Hay tanto silencio Desde que te fuiste Desde que te fuiste Hay en esta habitación Me siento solo mujer Hay tanto silencio Desde que te fuiste Tanta tristeza Tanto desamor Mételo otra vez Mis ilusiones te llevaste Te las empacaste Sin hacer ruido te escapaste Jujaste al escondite y ganaste Y me dejaste sin abrigo Desde que te fuiste Sin ti mi sol me mata el frío Eso no es nada Esto es sencillo, no es complicado Tú te creíste que Puyo me había quedado Pues no Ahora tengo a mi lado A una nenita que a las nubes A mí me ha elevado Aquí no hay rabia No hay rencor Estatuar de glás Y de una forma extraña Tú me has ayudado Mi vida contigo No hacía sentido Y este que está aquí Se marcha por donde vino Por eso digo Eso no es nada Sigue tranquila Nebuleando y deambulando Toda tu vida Y ojalá que tengas suerte Con tu destino Pues ya quedaste en el olvido Hay tanto silencio Desde que te fuiste Desde que te fuiste Hay en esta habitación Me siento solo mujer Hay tanto silencio Desde que te fuiste Tanta tristeza Tanto desamor Tanto desamor Tanto desamor Tanto desamor Tanto desamor Tanto desamor